Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Gaby García para los que no me conocen y los que ya me conocen. Bienvenidos una vez más y muchas, muchas gracias por seguir aquí conmigo después de que subo videos como una vez al año. Por fin estoy de vuelta a mi canal de YouTube y ojalá ahora sí sea por un buen momento. De verdad que se me había hecho un poco difícil estos últimos meses hacer videos, ya que saben que soy mamá, se me había hecho muy difícil porque los horarios de mi hija de dormir estaban cambiando muchísimo, ya no duerme en la tarde para nada. Y pues cuando ella se dormía era cuando yo hacía mis videos y ahorita que no duerme ya, se duerme también bien tarde y pues ya cuando ella se duerme yo también ya me quiero dormir. De por eso me como que me desanimé un poquito para hacer videos, pero ese es mi enfoque, hacer videos y yo sé que tengo que encontrar una manera de seguir haciéndolos. Entonces le pedí ayuda a mi mamá que me ayudara un día a la semana a estarme ayudando a cuidar a mi niña. Pues eso es lo que ahorita voy a intentar de hacer, voy a intentar hacer mis videos mientras mi mamá me cuida a mi niña. Así que ojalá funcione este plan. Pues nada, en el video de hoy voy a estar decorando un cuarto que había querido decorar hace como un año, literalmente en abril del año pasado quería yo decorar este cuarto. Y les voy a mostrar cómo lo voy a estar decorando, así que si quieren ver síganme. Oh y antes de que se me olvide, en este video, ya que otra vez regreso a hacer videos, voy a estar haciendo un giveaway. El ratito les voy a estar enseñando qué es lo que voy a estar dando. Por fin llegué a mi casa, después de que literalmente fui a tres tiendas ya pude encontrar lo que necesitaba. Primero voy a limpiar el cuarto antes de comenzar a arreglarlo. Yo voy a comenzar a acomodar todo, nada más que desafortunadamente la luz se ve un poquito oscura. Lo siento mucho, pero vamos a comenzar. Por fin acabé el cuarto. La verdad que duró un poquito más de lo que pensé. Le puse muchas cosas muy mínimas. La verdad no quería que mi cuarto estuviera como con muchas cosas súper exagerado. Así que estaba buscando la manera de hacerlo como bonito, pero súper sencillo. Así que si están listos para ver cómo dejé mi cuarto, ahí les va. Ok, eso es para empezar. Esta es la puerta. ¿Abrates eso, amor? Ahí está. Para empezar, yo siempre, siempre, siempre he querido tener una de esas sillas. Siempre ha sido mi sueño, así que por fin se me cumplió. Este florero lo tenía en un espejo que tengo aquí afuera de este cuarto, pero decidí cambiarlo por otro que tenía, el otro verde que habían visto. Este tapete también lo tenía afuera. Decidí ponerlo mejor aquí. Este espejo necesita una limpiecita. Como les digo, lo quería súper, súper sencillo. Mi silla. Este que también me encanta, me encanta, me encanta. Y aquí tenía planeado, y es por lo que salí a buscar por todas partes, tenía planeado poner mis perfumes, pero creo que mis perfumes eran muy pesados para esa de esta barrita, así que no los pude poner y tuve que cambiar de plan. Así que puse nada más esta flor, este, no sé cómo le llamen. Y este que huele bonito. Así que cuando entras, la verdad, el cuarto huele bien bonito. Así que así es como arreglé mi cuarto. Ojalá y les guste a ustedes, lo van a estar viendo en otros videos que se vienen, en TikTok. Y pues nada, eso es todo por este video. Si les gustó, por favor, no olviden de darle un like. Disculpenme si no puedo hablar bien, traigo un plástico con mis dientes para arreglármelo si se me hace difícil hablar. No se me ha olvidado el giveaway que les mencioné. Lo único que tienen que hacer para entrar a este giveaway es estar suscritos a mi canal de YouTube y mandarme un screenshot. Ya sea por Facebook, Facebook casi no lo uso, pero me lo puedes mandar por Facebook. Igual me meto por Instagram o por Snapchat. Donde ustedes quieran mandarme un screenshot para estar dentro de este giveaway. La persona que gane, tengo un montón de maquillaje y la verdad no quiero ser yo la que escoja. La persona que gane, yo me voy a contactar con esa persona y le voy a dejar coger cinco cosas de este maquillaje que tengo. Como pueden ver, aquí tengo un cajón lleno de maquillaje. Todo es nuevo. Así que la persona que gane va a elegir cinco cosas de todo esto que tengo. Así que ya saben, lo único, único que tienen que hacer es estar suscritos a mi canal de YouTube y mandarme un screenshot. Esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Peace.